Cansado de la situación, el menor decidió contar todo a su abuela materna. Señaló que era víctima de abuso sexual por parte de uno de sus tíos. Inmediatamente denunciaron el caso ante la comisaría de Villa El Salvador. Según la madre del escolar, pasó por médico legista, cuyo resultado salió positivo. Pasó por médico legista, ya y mi hijo sí, el médico legista arrojado, que mi hijo ha sido violado ya más de cinco veces. Pese a todos los resultados de médico legista y la denuncia, la comisaría de acá todavía no piden la orden de captura. Los hechos se habrían registrado en casa de un familiar, donde vive el tío, identificado como José Fernández Garay. Según el menor, con engaños lo llevaba a uno de los ambientes de la vivienda de este distrito. Como estaba cerca de mi casa, iba a la casa de mi abuelita. Y este le decía, no, tu abuelita está ahí adentro con la mamita, en el cuarto. Mi hijo entraba confiadamente y este echaba seguro a la puerta, sacaba un cuchillo y lo amenazaba a mi hijo. Según la madre del agraviado, el acusado los habría amenazado de muerte este último fin de semana, con la finalidad que retira la denuncia en su contra. Ayer ha ido con dos de sus hermanas menores, apuntándolo con un arma a mi hijo en la cabeza. ¿Amenazar para que quita la denuncia? Claro, para que quita la denuncia. Yo al correr a auxiliarlo a mi hijo, este voltea y me amenaza en la cabeza, con la pistola, diciéndome que si mi hijo declaraba hoy día en la cámara Hexel en su contra, lo iba a matar a mi hijo. Llegamos hasta la vivienda donde habrían ocurrido los hechos. La madre del acusado negó la acusación en contra de su hijo. Lo niego, porque nunca mi hijo se ha quedado solo con él, nunca. ¿Por qué? Porque este niñito ha aprendido malas costumbres. Su abuelo tiene muy malas costumbres y él ha aprendido esas malas costumbres. El escolar ha dejado de asistir al colegio. Familiares piden apoyo de la policía y la demuna de Villa El Salvador.